Las relaciones de pareja son relaciones consensuadas entre un hombre y una mujer o entre personas del mismo sexo que desean tener otro tipo de intimidad y que a diferencia de las relaciones de amistad tienen contenidos de sexualidad. Tienen sexualidad y pueden con el tiempo llegar a hacer un compromiso de vivir juntos. Esa sería en esencia la base de las relaciones de pareja. Una relación de pareja sana está estudiado científicamente. En una relación de pareja sana ambos son pares. No hay una relación de dominación. Cuando empiezan a haber situaciones de dominación y de sumisión se empiezan a dañar las características de una pareja. Las relaciones de pareja se basan en acuerdos. Las personas hacen acuerdos y su camino como parejas es poder llegar a negociaciones y en ese camino la pareja le refleja el uno al otro las cosas que deben mejorar o cambiar. Entonces llegamos con una expectativa, llegamos motivados con el enamoramiento y luego se vuelve una construcción en la cual no siempre es tan fácil en el mundo de hoy tener una relación de pareja y hay más divorcios y más separaciones de lo esperado y se vuelve un arte aprender a relacionarnos en pareja y también a tener parejas de calidad. Es una buena relación de pareja. Hay confianza, hay comprensión y hay avance de las dos personas. Siempre estamos jugando juegos. La diferencia es que hay juegos en el análisis transaccional hablamos de juegos, jugamos juegos donde esperamos que el otro se comporte de una manera específica. Entonces tenemos juegos positivos y juegos no tan sanos. En los juegos positivos yo doy y recibo algo. Hay un dar y un recibir equilibrado, por eso llamamos transaccional, pero los juegos que no son tan buenos son los juegos donde manipulamos, donde herimos, donde las personas no se alcanzan a sentir satisfechas o que no son comprendidas o que las cosas no se dicen. Entonces es un arte aprender a comunicarnos y hay todas unas técnicas a través de la psicoterapia para manejar estos juegos que no son tan saludables. Bueno, me parece que juegos nocivos son cuando hay, por ejemplo, excesivo machismo, puedes decirlo de alguna forma, donde el hombre anula a la mujer. Entonces suele decirle cosas como como eres tan bruta, como no estudiaste, como tus padres no sé qué, que degradan a la mujer y la hacen sentir menos o que tiene que estar probando su valor o que le dan amor y al tiempo le dan críticas muy fuertes a su autoestima, a su aspecto personal y todo eso. Esto es un juego que es nocivo porque la persona piensa que con el tiempo ese juego se va a igualar. O sea que con el tiempo va delante de esa persona el respeto y no siempre se logra. Y también se ve a la inversa cuando la mujer tiene una posición muy feminista, muy fuerte y entonces le dice al hombre, no, tú probablemente eres otro más de esos que viene a jugar conmigo, que viene a hacerme daño. Entonces el hombre entra en una cruzada por demostrar que él no es un abusador o un machista y entonces al final no hay de parte de esta relación un equilibrio, sino que siempre una persona está sometida a darle al otro. Entonces esos juegos es un resumen del tipo de juegos que no son tan buenos, pero en general hay muchos tipos de juegos y habría que entrar a analizar cada relación para poder determinar qué tan nocivos y qué tan tóxicos son estos juegos. Generalmente es porque yo no me siento tranquilo ni seguro en la relación. Claro que sí. En primer lugar, poner todo sobre la mesa, poder tener conversaciones abiertas sobre los temas que nos molestan y esa es la primera cosa, poder ser capaz de hablar los temas. La segunda es el respeto. O sea, nosotros perdemos con facilidad el respeto por el otro de palabras, de acciones. El respeto es la base para poder continuar o conservar una relación de pareja. Entonces, si no se tiene el respeto, ya se vuelve algo de doble vía la falta de respeto y ya tenemos una situación que no es saludable. Y tercero, tener fe, que aunque no siempre estamos en un buen momento, tener fe en que las relaciones de pareja son una fuente de amor, de comprensión y luchar a fondo por esa relación, aún en los momentos difíciles, mantener la constancia, mantener la fe, tratar de mantener la posición de lucha y de positivismo por la relación mientras se pueda construir algo positivo.